El aventurero es un atrevido y tiene un concepto de la vida como una gran aventura. Y entonces él tiene la siguiente reflexión. El hábito de soñar despierto y el amor por la aventura no es un salvajismo temporal juvenil, sino una tendencia artística esencial. O sea, el ser un aventurero, el que alguien tenga ese putz de ser atrevido, arriesgado, forma parte, dice él, de una tendencia artística esencial. Bueno, aquí por tendencia artística se entiende por esa creatividad que Dios nos ha dado a todos y a cada uno de nosotros. Ser aventurero, en ese sentido positivo, es poner en desarrollo toda la creatividad que Dios nos ha puesto. Ahora bien, al mismo tiempo que él habla en un sentido positivo, también advierte, la aventura por la aventura es lo mismo que el arte por el arte. O sea, no tiene sentido. El arte por el arte pierde su vocación, porque el arte, existe hoy en día muchas personas que admiran el arte por el arte, la estética por la estética. No, pero el arte es para proclamar la verdad, para proclamar desde la belleza una verdad que está oculta y que la belleza, el arte, la quiere mostrar. Pues con la aventura pasa lo mismo, ¿no? Él dice, la aventura por la aventura es lo mismo que el arte por el arte. Hoy en día hay personas que les gusta la aventura, el sentido de correr riesgos, pues batir el récord de los Guinness, etcétera, etcétera, que eso no es el verdadero sentido vocacional de la aventura, de poner en marcha, poner en práctica los dones de creatividad que Dios te ha dado siendo un aventurero. No, es jugar a ser un original, es jugar, pues eso, ¿no? Igual que hay gente que le gusta el arte por el arte, y eso no les lleva a una verdad escondida en esa belleza, pues también hay gente que le gusta jugar a las aventuras. Entonces, ¿en qué sentido entiende Chesterton este concepto de aventura? Él dice en una frase, la suprema aventura es nacer, la suprema aventura es nacer. Y añade, las aventuras suceden en los días aburridos y no en los luminosos. Cuando la cuerda de la monotonía se tensa al máximo, entonces vibra en un sonido como en una canción. O sea, que el verdadero sentido aventurero es el que, en la monotonía del día a día, en esa aventura de haber nacido, de crecer, de desarrollarse, de desarrollar nuestros talentos, esa es la gran aventura. La aventura sucede en los días, entre comillas, aburridos. Si uno está esperando, ¿no?, a que las aventuras le saquen de la vida cotidiana y necesita salir fuera de la vida cotidiana para, en no sé qué lugar, ¿no?, en unas vacaciones exóticas allí vivir una aventura, no ha entendido nada, no ha entendido nada. Está jugando a ser un aventurero, pero no vive la vida como una aventura. La aventura, la suprema aventura es nacer, dice Chesterton. Y entonces las aventuras están sucediendo todos los días, los días monótonos. O sea, tú que me estás escuchando ahora mismo, este día para ti es una aventura. Es una aventura, porque descubres en él una ocasión para crecer, una circunstancia en la que Dios te muestra tantas cosas que para ti estaban ocultas. Cada día Dios te va mostrando cosas nuevas. Y concluye Chesterton con la siguiente expresión. Una aventura es sólo un problema correctamente considerado. Y un problema es sólo una aventura erróneamente considerada. O sea, ¿qué es una aventura? Pues una aventura es afrontar bien un problema. Eso es una buena aventura. Tienes un problema, coges el toro por los cuernos, lo abordas. Bendita aventura. Es un problema bien abordado. Ahora, dice, ¿no? Pues para hacer una paradoja, dice, y un problema es una aventura erróneamente considerada, ¿no? Bueno, como veis, Chesterton es un idealista, pero al mismo tiempo es un idealismo que no huye de la realidad, sino que pone los pies en el suelo y aborda el día a día, desde un idealismo grande, pero aborda la cotidianidad de la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!